Del Evangelio según San Marcos Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo Escúchenme todos y entiéndanlo bien Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre Si alguien tiene oídos para oír, que oiga Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa Sus discípulos le preguntaron por el sentido de esa parábola Él les dijo Ni siquiera ustedes son capaces de comprender No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo Porque eso no va al corazón, sino al vientre Y después se elimina en lugares retirados Así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos Luego agregó Lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro Porque es del interior, del corazón de los hombres De donde provienen las malas intenciones Las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios La avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades La envidia, la difamación, el orgullo, el desatino Todas esas cosas malas proceden del interior Y son las que manchan al hombre Lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro Jesús no está en contra de una práctica sanitaria de limpieza Sino de que se utilice para tapar la suciedad interior Tendemos a culpar a lo que está fuera de nosotros Para no enfrentarnos a lo que está dentro de nosotros ¿Qué tal si observamos hoy cuáles son nuestras acciones y reacciones negativas Que obstaculizan nuestra vida y la de los demás? Tener una vida limpia empieza dentro Con nosotros mismos En nuestro ser más íntimo Busca dentro de ti Busca dentro de ti